Hola, buenas tardes mis hermanos, pues aquí les traigo el nuevo pack 5 pack de Nissan Aquí está, como se lo habíamos prometido Lo logramos ya tener Y así que el día de hoy vamos a hacer el unboxing De este 5 pack para que podamos observar a detalle Cada una de las piezas que vienen Son 5 piezas de Nissan Y vamos a hacer ahorita el unboxing Así que, perdiendo el tantito, voy a abrir la caja para no desbaratarla tanta Y en un momento continuamos Pues bueno mis hermanos, ya lo tengo aquí abierto Pero, ahora sí vamos a sacar las piezas Haciendo el unboxing Ahí tenemos las 5 piezas de Nissan Miren como brillan Bueno, no es por la luz, sino porque están recién desempacaditos Se ven muy padres, muy chidas, muy coquetas Así que vamos a ver A empezar de una en una Aprovechando que están recién saliditas del paquete Empezamos con la Datsun 620 Acá tenemos esta monada, esta chulada Que está marcada con el número 72 En color verde, en color verde, rines en color dorado Y antas negras de plástico Tampografía, unos rayones como negro con el número 72 El costado del piloto también Observamos que la batea es color gris de plástico Cristales ahumados, oscuritos Los interiores en gris también Venido de la batea Ese color verde que reina en todas ellas En la parte de atrás No No vemos mucho No hay detalles En la parte de la De la defensa trasera no hay mucho No hay calaveras Toldos, cofre Parte frontal En los faros Defensa Todo es en color cromado Pero este color cromado Viene desde la base Así que esta es la Datsun La Datsun 620 Camerita de trabajo Bueno Aquí en México es de chamba Y pues aquí esta Formando parte del equipo de Nissan De este pack de 5 Pues aquí tenemos a la primera Aquí la dejamos Y vamonos Con el Nissan Far Lady En color rojo Es el Far Lady Z Miren Ahí esta Este color rojo Muy chido Apreciamos unas Franja de negro Que por ahí viene ya Con varios Varias letras Dice NKS LWC Hot Wheels Y más letritas por ahí A ver si lo aprecian ustedes Porque pues yo Ya no lo veo bien Los rines Totalmente De negro Trae su spoiler Un ligero Aleroncito Apreciamos Ligeros detalles En las calaveras En la parte De la defensa Trasera No hay placa Así que Esto es lo que hay Los costados Totalmente en rojo No hay No veo mucha No hay topografía La parte del lado El copiloto tampoco La base Que dice Hot Wheels Ajá El Skyline GTR Nissan Skyline GTR Por ahí me equivoqué Hace ratito Y les dije Nissan Fire Lady Pero no Es el GTR Así que Este es el Nissan GTR En color rojo Ahí está En color Ahumado Bueno Lo bueno que vienen Los nombres En la base Para Que no les pase Lo que me pasó a mí Pensé que era La El Fire Lady Pero no Me equivoqué Por ahí No hay comparación Pero bueno Todos son Nissan Así que Una disculpa Por ahí Me equivoqué Vámonos con El número 3 de esta lista Que es Ni más ni menos Que El Nissan Skyline H2000 Este es el GTX A ver si Apreciamos por aquí Su nombre Pero No 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 alcanzo a distinguir Bueno Vemos que es en color Moradito Con unas franjas Ahí en gris Todo morado No También tiene su Aleróncito Su spoiler En los costados Más que Vemos esta franja En gris Trae una Tampografía Por ahí Muy pequeñita Sus Direccionales La defensa No hay detalles En faros No hay detalles En Placas Lo que ven Es lo que hay Las llantas Ahora si Tienen por ahí Una aureola En gris Blanco Esto es lo que hay En la parte trasera Pues Tampoco No le estamos Notando Muchos detalles Así que Estaba un poco Sencillo Bueno La belleza En la simplicidad Y Acá está La base En negro Totalmente Esto es lo que hay Y Este es el Número 3 De la tarde Como ven Cristales También Ahumaditos No son Transparentes Totalmente No son claros Si son Medio transparentes Pero en color Ahumado Y Vamos con El Nissan Silvia Nissan Silvia S13 Por aquí Lo vemos Miren Que bonito En color Blanco También trae Un ligero Spoiler Un Alenocito Ahí Deportivo No Aquí Podemos Leer Se ve No es Totalmente Negra La base Es como Un Azulito Moradito Ajá A ver si Lo alcanza A distinguir Por ahí Estoy acercando Un poco más A ver si Lo logran Ver A ver si La cámara Nos los permite Pero Pues aquí Está Este es El Nissan Silvia S13 Miren algo Algo que Me llamó La atención Que la Tampografía Que viene En un costado Con letras Japonesas Ya lo Traduzca En el Google Traductor Y es Hot Wheels Aquí Aquí significa Hot Wheels Los costados Con esta Tampografía Con unas líneas En rojo Azul Los cristales Son Azulitos Miren que bonito Se ve Ahí con el Reflejo De la luz Interiores También En En un Grisecito En la parte Frontal Pues no hay Muchos detalles En sus Faros Defensas La parte Del Toldo Cofre Maletero No hay Pero Si apreciamos Detalles En lo que son Las calaveras Miren Por ahí también En su marca Nissan Ahí lo apreciamos Lo acerco más Pero En la Que son Los portaplacas La placa No hay nada Bases en color Azulito Ya dijimos Y este Es Nuestro Nissan Silvia S13 Aquí están Ya las Cuatro Piezas Y Vamos Con la Última Que es El Nissan Fire Lady Fire Lady Z Ahora si Este si es Marcado con la Topografía En 80 Dice Nissan 80 Cofre Tiene En el cofre Trae unas Líneas Negras Trae un par En la parte Del toldo Dice Nissan Marcado con el Número 80 Trae un Spoiler Apreciamos También por ahí Que En el maletero Trae como una Bocina O La llanta Refacción Ahí está A ver si Lo logran Apreciar Costados Unas líneas Que bajan Que bajan En naranja Con negro O Más Bien Negro Y El Marcado con el Número 80 Rines Cromados Con una Aureola Cromada Negros Con Olticromado Y La base Plástica Número Y Aquí Está El Nombre Voy a acercar Para que lo logren Ver Aja A ver Dice Nissan Fire Lady Z Y Mira que chulada Está este Este carrito Muy brilloso Lo debían ver En persona Así En vivo A todo color Para que vean El color Naranja Muy chido La parte trasera Trae ligeros detalles Por El mismo Plástico Que viene Del interior Que es En color gris Sus interiores Son en color gris Sus cristales Son No son Este Totalmente Claros Un poco Medio Azulitos Ahumados Pues Estas son Las cinco Piezas Del día De hoy Del pack De Nissan No sé Coméntenme Si ya lo tienen Por ahí Ustedes Vamos a tratar De ponerlas acá Así como dice Aquí en la mano Vamos a ver Si la logramos Poner A ver Si no se me caen Como la última vez Pero Pues Estas son Las cinco Piezotas Ahí están Para que Las aprecien Como ven Ustedes Eh Voy a hacer Un zoom Una disculpa Por ahí Con mi cámara Cuando hace El zoom Se queda Así Trabado Pero bueno Ok Mis amigos Me despido Con esta postal Dejenme sus comentarios Su like Y díganos Que otro set O que otros caritos Quieren por ahí Que hagamos el unboxing O se los mostremos A ver si lo tenemos En la colección Si no pues Para conseguirlo Ya saben Manita arriba Y síganos Para más contenido Hasta luego Y Dios me los bendiga Bye Agepico Les A Pl decisive B